Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video en este anuncio que yo les quería dar desde hace unos días pero pues hasta ahorita hemos podido hacerlos y pues bienvenidos al torneo del horror amigos el torneo que vamos a estar organizando se llama Backgrounds of Horror y va a ser un torneo un poco peculiar debido a que lo vamos a hacer en el meta de circuito agradeador de meta de críticos pero con personajes que al lado de Rey, el Ranger y Eric que estuvimos viendo que personajes podrían ser un poco acercándose a este tema de Halloween como tal que a mucha gente le gusta esta fecha, a mi en lo particular me gusta pero no es de mis favoritas pero es interesante y pues bueno yo creo que va a ser un poco distinto al típico torneo que se suele hacer y va a ser interesante ok entonces bienvenidos sean todos ustedes amigos a el evento del torneo en el cual ok las reglas aquí las tenemos van a ser dos re-roles por partida no incluir personajes fuera de la lista que yo les voy a dar la lista también puntualidad de 10 minutos de tolerancia, prohibido reiniciar una pelea prohibido pausar una pelea vamos a jugar en el meta de circuito de gladiadores que es el nodo de Critme y todas las partidas tienen que ser transmitidas por cualquier plataforma de streaming ya sea Discord, YouTube, Twitch, Kik, cualquier plataforma que ustedes utilicen de esa manera se van a transmitir las partidas ok el formato del torneo va a ser el siguiente, va a ser eliminación directa ok en esta ocasión amigos vamos a invitar a 32 personas ok y ojo tranquilos que si tú me estás viendo y quieres participar puede que haya lugar para ti todo va a depender de ustedes amigos ok bueno el formato va a constar de esta manera 16avos y octavos va a ser el mejor de 5 en 16avos y octavos en cuartos de final va a ser el mejor de 7 y semifinales y final va a ser mejor de 9 ok y les digo va a ser de 32 jugadores va a ser un torneo muy grande amigos y obviamente voy a invitar a bastante gente entonces tenía yo pensado invitar mitad de jugadores angloparlantes que no hablen el idioma que sea español y 16 jugadores completamente de habla español o en general igual portugueses y latinos como tal quiero hacerlo un poco nivelado pero pues obviamente la lista de angloparlantes ya la tengo llena prácticamente porque pues son bastantes personas que juegan y juegan muy bien y de hecho tuve que dejar una que otra persona afuera que pues bueno todavía ni siquiera los he invitado pero pues ya estoy haciendo el anuncio pero sé que van a decir que sí y para las otras 16 personas latinos en general todavía me faltan unos espacios por lo general van a ser como 6 o 7 lugares que vamos a tener disponibles ya luego les voy a ir indicando para ver como pueden ustedes participar en caso de que así quieran ok la invitación va a estar abierta para todo el mundo va a depender de ustedes si van a participar o no ok bueno ahora pasemos por los premios amigos premios de primer lugar el primer lugar se va a llevar 300 dólares el segundo lugar 200 dólares y el tercer lugar 100 dólares muy buenos premios amigos muchas gracias a los sponsors que nos ayudan a poder traer este tipo de torneos obviamente y pues bueno ahora vamos a hacer el formato en inglés porque va a haber gente que igual lo quiere escuchar en inglés que no entienden mucho el idioma ¿no? entonces sí alright so we're gonna make a tournament Battlegrounds of Horror on this season this is the rules for the people who is gonna be invited on this tournament you're gonna be allowed to use two re-rolls per match adding champions non-listed are not allowed be on time we're gonna have only 10 minutes tolerance for every participant on the tournament restart is not allowed pause is not allowed we're gonna be playing on Gladiator Circuit Meta and every match needs to be streaming on any platform it can be on YouTube, Twitch, Kik or even on Discord if you don't have any channel that's not an issue yeah the format of this tournament it's gonna be direct elimination it's gonna be for 32 players round of 32 and 16 it's gonna be a best of 5 quarter finals it's gonna be a best of 7 and semifinals and finals will be best of 9 okay so we're gonna I'm gonna be inviting yeah half of the 32 players 16 it's gonna be people who speak in English mostly mostly and the other half it's gonna be most of the community from my channel well not only for my channel but people who are really skilled highly skilled and speak in Spanish you know so yeah the rewards it's gonna be $300 for the first place $200 for the second place and $100 for the third place and well amigos ahora si vamos a mostrarles los personajes que van a ser utilizados en este torneo ok de la clase hábil vamos a estar utilizando estos personajes que ustedes ven aquí esta es la lista de todos los personajes si tienen dudas de todas maneras les vamos a dejar el link del documento para que ustedes puedan ver todos los luchadores que van a estar disponibles and yeah we're gonna be this is the list for the full for the full champions that gonna be used on this tournament specifically so this is the only champions that you're gonna be able to bring into the tournament and yeah we're gonna leave the link into the description of the video so you can check out the document and see carefully every single champion that will be used on this tournament in case you want to use it y bueno ok amigos estos son los personajes hábiles los personajes científicos science champions todos estos son los personajes científicos disponibles para el torneo los personajes místicos the mystic champions available todos estos van a ser los disponibles los personajes cósmicos the cosmic champions je Groot amigos será que alguien va a llevar a Groot va a estar interesante ver a Groot en este torneo por eso les digo que es un torneo peculiar amigos no hay buenos personajes y hay malos personajes también pero ese es el chiste tratar de armar un deck en base a todos estos personajes the tag champions o los luchadores tecnológicos poquitos pero útiles uno que otro y los mutantes mutant champions que van a ser disponibles en este torneo ok hay dos personajes más que van a ser agregados a esta lista amigos pero todavía no puedo darles la información ok esa información se las voy a dar ya a todos los que estén integrados en el torneo la información se las voy a dar ya sea en el discord o en los grupos que se vaya creando todavía eso lo voy a ir checando ahorita después del anuncio y pues bueno amigos esto ha sido todo el anuncio por el torneo de backgrounds of horror en conmemoración del halloween que casi no se celebra aquí en MCOC y vaya que tenemos luchadores que son que son tipo halloween entonces estaría va a estar increíble amigos yo creo que nos la vamos a pasar muy bien sobre todo porque el metacrítico es divertido y pues les deseo mucha suerte a toda la gente que vaya yo a invitar y también a aquellas personitas que quieran participar y se logren su logren su entrada bueno básicamente como van ustedes poder participar en este torneo todavía no tengo la lista completa pero van a ser entre 6 a 7 personas o tal vez 6 personas que voy a a a a ir seleccionando y pues como es que lo voy a seleccionar amigos nosotros a partir de que ustedes están viendo este video voy a estar haciendo de repente partidas amistosas antes de iniciar porque dependiendo de como ustedes lo hagan en el torneo perdón en las partidas amistosas les voy a dar la invitación al torneo ok entonces obviamente todo esto está para que todos puedan participar pero dependiendo de como yo vea su la forma en que juegan voy a seleccionarlos si van a participar o no ok amigos les digo vamos a tener espacio como para 6 personas y el torneo como tal debería de dar inicio ya tenía la fecha el día 14 de no perdón el día 7 de octubre ok a partir del día lunes 7 de octubre vamos a dar inicio con el torneo yo les voy a estar mostrando las fechas exactamente porque obviamente todo esto se va a hacer en vivo amigos no van a haber peleas pregrabadas ni nada todo tiene que ser en vivo y pues obviamente eso requiere mucha organización por lo cual vamos a estar en ello y a partir del día lunes de 7 de octubre vamos a dar inicio en este torneo así que pues amigos les deseo mucha suerte y pues bueno vamos a ver como nos va en este torneo porque obviamente también voy a estar participando vamos a estar narrando todo y pues bueno esto ha sido todo por el video amigos ya saben que si les gustó un like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo uso el video y sin más yo me despido los estaré viendo en un siguiente video cuídense mucho bye